En 16 días de celebrar las elecciones generales y de Parlamento Centroamericano, las autoridades empiezan a conformar las comisiones de verificación en todo el territorio nacional, las cuales se encargarán de identificar si alguna organización política incumple con lo establecido en la ley electoral y de partidos políticos, esto en relación a acciones de campaña política. Técnicos jurídicos saldrán a partir del día 10 de junio a toda la República para atender los diferentes temas que atañen a inspección, como cuáles son estos temas, verificación siempre de cumplimiento de la ley en situación de campaña electoral, también realizar seguimiento a denuncias que se han presentado en temas de posibilidad de conflictividad y en diversos temas de apoyo a las juntas electorales, departamentales y municipales, así como en la logística de la implementación. Son un grupo de 60 inspectores que van a ser distribuidos a nivel nacional. Las brigadas estarán con equipo de tecnología que les permitirá accionar el protocolo correspondiente en el momento de identificar alguna transgresión a la ley. Tienen vehículo para hacer un desplazamiento inmediato de lugar a lugar y tener captación directa de los acontecimientos que se den, también a través de teléfonos inteligentes que nos permiten también captar información y dar monitoreos en redes sociales, computadora portátil y también cámaras fotográficas y otros elementos que nos son de utilidad para poder hacer una comunicación y trasladar momento a momento y en forma inmediata los elementos que podamos captar. Las comisiones estarán conformadas por personal permanente y temporal del Tribunal Supremo Electoral.